Usted tiene que saber. Buen día, Daniel. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Lagarto? Muy buenos días. Comenzamos con los títulos como cada mañana. Caso Nisman. Ahora certificaron que el arma deja pólvora. Esto va camino, indudablemente, a que muy difícilmente se esclarezca. Se realizó la reproducción del disparo de la pistola calibre 22, que acabó con la vida del fiscal. Y reveló que la deflagración causa rastros, pero sus manos no tenían vestigios de explosivos. En Barrio Müller, desde un auto, balearon a tres chicos. El episodio de Barrio Yapayú vuelve a repetirse y de tantos lugares más. Las víctimas acababan de salir de un cumpleaños, iban por la calle. Uno de los heridos está grave. A otro joven le pusieron un arma en la cabeza. Los agresores estaban en un Peugeot 308. Dicen que serían narcos. Tamarit, el rector. La postura de Monsanto es un mamarracho, dijo. Señaló que la Universidad Nacional de Córdoba no puede involucrarse en una opinión sobre un estudio de impacto ambiental que no hizo. La universidad no debía hacer ningún estudio. Nunca le pidieron que hiciera nada, dijo Tamarit, poniendo otro grano más de polémica. La Corte Suprema de Justicia habla los testimonios de la causa Córdoba versus ANSES. ¿Sabe desde cuándo estaba cajoneado? Desde el año 2012. El presidente de la Caja, Osvaldo Giordano, deberá concurrir mañana. El jueves, el ministro Ángel Mario Eretore. Y bueno, consideraron poco probable que el máximo tribunal resuelva el litigio este año. Esperarán las elecciones, pero por lo menos empezaron a tomar testimonios. En un año no habrá más antídoto para el veneno de víbora. Atención con este dato a nivel mundial. Lo afirma Médicos Sin Fronteras. Se van a agotar las reservas. ¿Qué pasa? Un laboratorio tomó la determinación de dejar de producir el suero antiofírico. Va a elaborar otro tipo de producto que le conviene más. Testigo, rememoró los últimos pasos de Mariana Elena. Mariana Elena. Estaba en un taxi parado por el semáforo en rojo en la misma esquina que el 147 Blanco y que hizo caso omiso al semáforo. Es un testimonio clave, contundente. Ayer en la sexta audiencia se escucharon estos datos que son lapidarios. ITV. Tres de cada diez no pasa a los controles. Un 30%. A un mes de los operativos con multas son numerosos los autos que secuestrados por las medidas de seguridad que no se cumplen. Federico Nota, uno de los delegados inspectores, contó que se llegan a controlar en una jornada 300 vehículos. Si sacamos la cuenta del 30%, estamos hablando que casi 100 vehículos están fuera de lo que corresponde. Los concejales denuncian pelamente a Carlos Engel. Un escándalo en la cumbre. Los sediles integran el Consejo Deliberante y responsabilizan a este hombre de haberse quedado con 700.000 pesos para sueldos. Es decir, lo que había ocurrido es que habían recaudado con la venta de terrenos ese dinero para hacer obras. Y esta persona lo usó para pagar los sueldos. Último título. Massa va a relanzar su campaña en Córdoba junto al de las OTIMO para un acto en el Orfeo. La fecha, martes 29, miércoles 30. Todo depende si se concreta el anunciado debate, el segundo, en TN, el canal de las noticias.